En el año 2001, que fue un año que pasaron muchas cosas, pasó también lo de Enron. Y esa experiencia fue un hito dentro del mundo del sector de las auditoras, que conllevó a la desaparición de una de las empresas más importantes de aquel momento, Artur Anderson. En aquel momento yo entiendo que todo el sector perdió credibilidad o se le afectó la reputación. Bueno, recientemente el inicio de esta crisis ahora absolutamente globalizada en todos los sectores fue por las hipotecas, el mundo de la subprime, en donde las auditoras, yo me imagino que en algún momento va a empezar a salir ese tema de nuevo, tienen que haber auditado esos bancos que tenían en sus activos elementos valuados a valores distintos de lo que valían realmente. ¿Crees que puede venir un efecto en ese mismo sentido? Mira, primero hay que distinguir, en mi criterio, el efecto Enron, Workom y otras empresas de 2001 frente a la situación actual. Primero porque aquellos escándalos tuvieron que ver con una firma en particular, no fue tan extendido el efecto. Y Artur Anderson en particular, en mi criterio, si bien eran profesionales sumamente capaces, en mi criterio manejaron mal el riesgo. Desde aquel entonces vino una serie de reformas en cada una de las otras firmas, hacía un manejo mucho más cuidadoso del riesgo profesional, que se extiende hasta nuestros días. Incluso en Estados Unidos y en otros países, la ley, lo que se llama la ley Sarmes-Oxley, trató de poner mucho más énfasis en la independencia de los auditores, en el sistema de control interno, en la revisión por parte de la empresa misma del sistema de control interno y en la revisión por parte de los auditores. Y de hecho no hubo, desde aquel 2001, escándalos empresarios significativos. Esto es otra cosa. En realidad esto es una crisis de crédito producido por un efecto sistémico. Y si uno mira lo que es dentro del mercado de deuda y de hipotecas total, lo que era el segmento subprime era un 7%. Lo que pasa es que en algún momento vino, dijo alguien, no puedo pagar. Y eso empezó en una cascada de incumplimientos o de expectativa de incumplimientos que lleva por ciertas particularidades, tanto de la burbuja inmobiliaria como por la abundancia de liquidez, como por otros factores que luego podemos profundizar, a tenerse expectativas en el sentido de que las carteras de crédito estaban peor de lo que históricamente podía haberse evaluado. Tanto las agencias calificadoras de crédito, como en este sentido también los auditores, se basan en modelos históricos. Entonces, en realidad los créditos hipotecarios, históricamente, tienen una tasa de no pago muy baja. Entonces, hoy, y para responder a tu pregunta, decir que las auditoras deberían haber visto esto que estaba por venir, la verdad que había que haber sido adivino. Y la auditoría se basa en evidencia. Y nadie tenía evidencia en el sentido de poder predecir de que se iba a producir una crisis de crédito y de confiabilidad tan importante. Así que yo te diría que no espero, si bien vamos a ver demandas seguramente, pero no espero que esto sobre las firmas tenga una influencia significativa. La verdad que la influencia la va a tener sobre la crisis económica en sí misma, es decir, después vamos a ver durante este año, y ya estamos viendo, una crisis productiva y de servicios importante, esto va a tener efecto sobre nuestra actividad, en el sentido de que algunos bancos ya han desaparecido, por ejemplo, algunas compañías están en problemas, las negociaciones de honorarios van a ser más duras, pero los gobiernos también van a tener que hacer algo respecto de la emisión de nuevas regulaciones. Cada vez que hay trabajo de emisión de nuevas regulaciones, nosotros tenemos trabajo. Hay trabajo para los auditores. Exactamente. Entonces, y las compañías también van a necesitar tener sistemas o procesos que lleven a la reducción de costos, a la eficientización. Algunas empresas se van a consolidar, es decir, fusionar, eso también va a traer trabajo. Entonces, se espera que nuestra actividad haya algún tipo de disminución durante el año próximo, pero es probable que hacia fin del año próximo esto ya entre a reconstituirse. Alberto, hay algo que es muy coyuntural de anuncios recientes, que es el tema del blanqueo de capitales. Supongo que también eso va a dar más trabajo para firmas como ustedes, pero ¿cuál es la visión, si tenés una opinión formada, sobre la cuestión? Mirá, yo no creo que eso traiga mucho más trabajo para nosotros, porque en realidad tenemos un sistema muy afinado de aceptación de clientes y de mantenimiento de clientes, y la verdad nosotros no esperamos que nuestros clientes tengan que ir a blanqueo de capitales. Esto sí puede traer trabajo para la profesión en su conjunto, pero no espero que sea un cambio importante para nosotros. Respecto del tema del blanqueo y muchas de las medidas que se están tomando ahora, yo creo que hay que segregar dos aspectos, la parte conceptual y el aspecto utilitario. Es decir, puede ser que del aspecto utilitario sea bueno muchas de las medidas que se están tomando. Desde el punto de vista conceptual, tanto lo que es el blanqueo de capitales, es decir, el, bueno, ahora reconozco que evadí, ni hablar del tema del lavado de dinero, que es otra historia totalmente diferente, pero el reconocer, bueno, ahora reconozco que evadí y por un incentivo estoy dispuesto a traer la plata, como el famoso tema de la AFJP, conceptualmente, por lo menos yo no estoy de acuerdo, si bien reconozco que desde el punto de vista del utilitarismo puede ser bueno para paliar una crisis en el 2009 que para nuestro país necesariamente va a ser dura y con ciertos mecanismos de incentivar el consumo puede ser más suave.